Bienvenidos. parece que Mónica Hoyos no gana para disgustos. todo han sido problemas para Mónica desde que abandonó el concurso, eliminada por goleada. ni siquiera en el último momento, cuando se sentó en un banco, muy alejada de su rival, arregló sus diferencias con ella. pero es que dentro de la casa hizo un comentario que ha levantado ampollas entre la sociedad peruana. mas o menos fue así, aunque lo podréis ver en un vídeo que os ofrecemos a continuación, y es que los peruanos tenemos una parte de fingimiento, de finismo, que algunas personas lo manejan muy bien, lo que pasa es que yo llevo aquí desde los 6 años. en Perú te dicen, vamos a hacer el arroz, y les dices apostrofia ahorita voy y han pasado dos horas y todavía no ha sido. y te contestan con dulzura y en el fondo están pensando, que gilipollas. este payaso que ha pensado que el arroz lo voy a hacer. hay una persona que ha remitido muy duramente contra Mónica por esta declaración. Rodrigo González, mas conocido con Peluchín, uno de los presentadores con mas prestigio, repercusión y credibilidad del país andino ha criticado a Mónica por sus declaraciones. ha lanzado un tweet demoledor contra ella en el que dice sus propios demonios que no nos los adjudique a un país y nacionalidad. así que mas vale que deje la televisión un tiempo y pida perdón en redes. un saludo a mis suscriptores y suscriptoras desde Enrique García Youtube.